Un joven de 23 años, oriundo de Colonia San Pedro, falleció por la mañana del lunes en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 1 a la altura del kilómetro 54, jurisdicción de Freire, indicó la policía. Según fuentes policiales, del hecho formaron parte de un automóvil BW Vento de color blanco, conducido por un hombre que falleció en el lugar, y un camión lechero de marca Ford que era conducido por un hombre de 48 años de la localidad de Sever, que sufrió lesiones de carácter reservado. El hombre que en la madrugada del domingo asesinó a puñaladas a su expareja en el interior de un geriátrico de Calchín, tenía antecedentes por violencia de género y habría premeditado el asesinato, informaron fuentes policiales. Se trata de Roberto Gutiérrez, de 42 años, quien quedó detenido a pedido de la Fiscalía de Turno de Río Segundo por el femicidio de Lorena Edith Rodríguez, una enfermera de 41 años que trabajaba en un geriátrico de esa localidad del este de la provincia de Córdoba. La mesa chica ampliada de la CGT convocó a sus gremios confederados a un multitudinario acto para el viernes frente al Congreso Nacional para celebrar la eventual sanción definitiva del proyecto de ley de modificación y derogación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, elevado por el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Miguel Mateo se presentará en el Quality Marina el sábado 30 de septiembre, con un espectáculo sinfónico en el que interpretará sus canciones más icónicas, acompañado por su banda y una orquesta compuesta por más de 30 músicos en el escenario. Este concierto es el resultado de la celebración de sus cuatro décadas en la industria musical, en particular de su inolvidable actuación en el prestigioso Teatro Colón, donde llenó la sala por completo en febrero de 2022.